en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento del Club Atlético Nacional. Y comenzamos entonces, David. Bienvenidos todos. Gracias, Juan. Un saludo muy especial para todos. De mi parte, también un feliz cumpleaños para el primero que va a preguntar. Arley Cardona de WinSports. Se prepara José Luis Alarcón de ESPN. Un abrazo, David. Mil gracias. Saludos a los muchachos. Que conceden. Estoy cumpliendo años, pero no tantos como el profe Pompilio. Porque me tocó verlo jugar, aunque algunos dicen que les ha tocado escucharme a mí. En eso se escudan. Un abrazo, profe. Profe, ¿cómo recibieron el calendario que propone la DIMAYOR arrancando el 19 de septiembre, terminando un 27 de diciembre? A mí jamás me había tocado terminar tan tarde. Pero la verdad, la circunstancia es así. Y así nos tenemos que someter a todos para cumplir con esto. Y, profe, en los entrenamientos grupales, ¿cuál es el concepto que más ha perdido el jugador de fútbol ahora que los están trabajando conceptualmente, pero a nivel colectivo? Un abrazo, profe, y muy buenos días. Bueno, Arley, de antemano un saludo muy especial, no solamente a ustedes, sino a todos. Los periodistas, las periodistas, los oyentes, y desearles a ustedes un feliz cumpleaños. Bueno, en cuanto a sus preguntas, recién nos pasaron la programación de lo que es el torneo. Necesitamos, lógicamente, hacer una reunión, definirle cómo va a ser realmente la situación con la pandemia, los protocolos, todavía no hemos hecho eso. Digamos, las personas que pueden entrar al estadio, estudiar muy bien el campeonato, pero lo más importante es que sabemos que vamos a iniciar el 19, el fin de la otra semana, que nosotros ya tenemos en la mira, lógicamente, al Deportes Tolima, que luego vamos a ir a jugar en Manizales contra el Once Caldas. A grosso modo, la información que tenemos de primera mano es que continúa el campeonato, después de la fecha 9, los 20 partidos, y luego no va a haber cuadrangulares, sino que lo que se llama el mata-mata, o sea que se redujeron un poco las fechas para poder cumplir con lo que se tenía presupuestado, no solamente, también los partidos de Copa y Copa Suramericana, donde estamos nosotros involucrados. En cuanto a la segunda pregunta, de qué estamos haciendo en los entrenamientos, afortunadamente, a partir del martes de la semana pasada, ya pudimos hacer los trabajos grupales, era lo que necesitábamos, esa interacción entre nuestro jugador y esa comunicación con la pelota, y hemos diseñado, digamos, un formato para sacarle el mayor provecho a cada entrenamiento, porque entendemos que hicimos 44 sesiones de entrenamientos individuales en el campo, donde no había interacciones, donde no había toma de decisiones, simplemente eran trabajos analíticos que los utilizamos de muy buena manera, y en la parte atlética, en la parte física, los jugadores hacían sus recorridos y cumplíamos con los objetivos. Lo otro, en la parte técnica, los trabajos analíticos se prestan mucho para la repetición de movimientos, de gestos, de golpeos, así sea que golpeáramos contra una pared, contra un paredón, y en ese sentido, pues, se aprovechó el tiempo. Ahora, ya con el día de hoy, tenemos nueve entrenamientos grupales, el formato que estamos implementando es que dividimos el grupo, inclusive desde el calentamiento, normalmente a veces con los defensores, y a veces hacemos trabajos muy específicos de movimientos tácticos, de comunicación con la pelota, digamos, de salida, desde ese mismo calentamiento, y el profesorio, el profesor Tavares, con los jugadores delanteros, haciendo muchos trabajos de definición, de patrones ofensivos. Luego, estamos haciendo un trabajo, digamos, táctico, en lo que tiene que ver con los principios de juego, en el inicio y salida, en la reacción a la pérdida de la pelota, en posesión en zona alta, lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y para ir alcanzando ese gran ritmo, pues, hacemos juegos donde involucramos a todos los jugadores para tenerlos en la mejor forma, porque va a ser muy poco el tiempo antes de entrar a competir por esos entrenamientos grupales, en lo que la gente llama fútbol, y nosotros llamamos en esa toma de decisión. Entonces, estamos aprovechando el tiempo de la mejor manera posible, y para llegar a ese primer partido contra Tolima y seguir la secuencia del campeonato. Como no veo conectado a José Luis Alarcón, de ESPN, continúa Jamie Sierra, del diario ASS, se prepara Haider Escobar, de Minuto 30. Profe, buenos días, buenos días para mis colegas. Preguntarle primero por qué les preocupa, aunque ustedes tienen ya todo planificado, han jugado, se han adaptado, han sido creativos, pero qué les preocupa de cara al inicio de la competencia, en qué creen que se quedarán cortos, qué creen que les quedará faltando con base a eso, y qué tan importante se convirtió el tema de la suramericana, teniendo en cuenta que quedan cuatro meses para jugarse, digamos, el todo. El profe no quiere pensar a futuro, si continuará nacional. ¿Qué tan importante es este tema de ese título internacional para ustedes, que el profe contó en su presentación hace más de un año, que les había dolido mucho haber tenido que renunciar a eso cuando se marcharon a Zapapa? Gracias, profe. Bueno, empiezo con la segunda pregunta. O sea, lo que tiene que ver con el torneo de la Copa Suramericana, entiendo que está la programación, que hay que esperar el Fistul, porque el rival que nos va a tocar seguramente va a venir de los equipos que nos sigan en Copa Libertadores. Entiendo que es por terminando como octubre la fecha que nos corresponda. De antemano vamos a tener varios partidos de lo que es la Liga y ahí vamos a llegar de muy buena forma. Y como objetivos es claro y contundente que esa es una Copa que no tiene Atlético Nacional, es la Copa que le hace falta y nosotros tenemos esa gran posibilidad y para eso también nos estamos preparando. Entonces los dos grandes objetivos van a ser la Liga y la Copa Suramericana. En cuanto a qué nos preocupa, nosotros hablamos más de qué, mejor de ocuparnos. Y es lógico que todos nos tenemos que adaptar a lo que es esta pandemia que nunca lo habíamos, no lo habíamos vivido y fue un poco traumático, digamos, hacer entrenamientos virtuales, luego entrenamientos en el campo individuales y afortunadamente ahora estamos en la licencia de los entrenamientos que es el fútbol o la toma de decisiones o ya jugar con estructura, con interacciones, lo que es el fútbol, de atacar, de defender. Y bueno, estamos muy enfocados en tener la forma futbolística lo antes posible. Es indudable que todos vamos a estar, digamos, en igualdad de condiciones, que no se van a realizar partidos amistosos. Lo único sí es que nosotros hemos simulado, digamos, el sábado o los sábados, estamos haciendo como si fuéramos un partido amistoso entre nosotros, dos grupos, a pesar de que los combinamos o los cambiamos, porque queremos ver interacciones y complementariedades en el equipo e inclusive jugamos el sábado pasado con un equipo con uniforme el número uno y otro con el alterno, con canilleras, con todo, para que el jugador se vaya acostumbrando porque no es lo mismo entrenar y entrenar entre nosotros que tener un partido amistoso, pero queríamos simular un poco lo que es un partido amistoso porque pensamos que, o pensamos, no, es así que es muy diferente entrenar a un partido y bueno, pero vamos a llegar, digamos, en muy buena forma, sobre todo en la parte atlética vamos a llegar muy buena forma y si fuera para uno decir que nos preocupa, lógicamente, pues, ese ritmo de juego porque normalmente uno empezando una temporada, pues, lo que le da ese ritmo es los partidos y más o menos uno necesita cuatro o cinco partidos, pero aquí no va a haber excusas y tenemos que agarrar esa forma lo antes posible, ese conocimiento de los principios de juego y lo que nosotros manejamos. Afortunadamente hay muy pocos jugadores nuevos, sí hay varios jugadores que nosotros subimos de las divisiones o las fuerzas formativas y están recibiendo, pues, lógicamente toda la información porque seguramente con tantos partidos en algún momento van a jugar. Pregunta Jaider Escobar de Minuto 30, se prepara John Gilde con Mundo Radio. Gracias, David. Un saludo para todos los colegas, por supuesto, también para el profesor Pompilu y gracias por atendernos. Profe, Atlético Nacional fue el primer equipo en comenzar en esa fase 3, en los entrenamientos individuales y en los colectivos, pues, también fue de los primeros. ¿Logrará de algún modo marcar diferencia en ese inicio de la competencia por haber empezado muy a tiempo, por haber tenido de pronto un poco más tiempo de trabajo? Muchas gracias. Nosotros hemos aprovechado, lógicamente, al máximo el tiempo. Hemos tenido una, como lo ha tenido el club con esta pandemia, donde Atlético Nacional es pionero en ese sentido, en organización, en recursos también, porque aparte de los protocolos de la DIMAYOR, aquí las pruebas COVID cada semana se han hecho, independientemente que sean obligación por parte de la DIMAYOR dentro del protocolo, los hace Atlético Nacional, inclusive aleatoriamente pruebas PCR 5, 6, el médico maneja, digamos, esa situación. Afortunadamente, lo que ha hecho Nacional en ese aspecto nos ha dado muy buenos resultados, creó esa cultura de responsabilidad y de convivencia, y sabemos que todos dependemos, digamos, de todos, y ojalá sigamos en esa tónica. Y ahora, pues aprovechando que ya podemos tener interacciones con la pelota y podemos estar trabajando todos los aspectos futbolísticos en los trabajos grupales, pues estamos muy contentos con el plan que hemos desarrollado, con todo lo que nos da Atlético Nacional, con todo lo que se ha planificado por parte del cuerpo técnico y en cabeza del profesor Osorio. Entonces, esta pandemia también nos ha dado la posibilidad de analizar, de analizar, digamos, muchas cosas, de hacer ajustes, porque de eso se trata el fútbol, y tuvimos que adaptarnos a entrenamientos virtuales, entrenamientos individuales, y a entrenamientos ahora, lógicamente, grupales, haciendo énfasis en sacar el mejor provecho y atacar, digamos, lo más primordial, porque todo no lo podemos hacer ahora. Son muy poquitas secciones grupales. Hoy fue la número 9 y vamos a llegar más o menos con 15 secciones grupales de entrenamiento, lo que quiere decir que prácticamente dos semanas de entrenamiento, algo que no había sucedido, que uno no pudiera entrenar, digamos, con la pelota, ni siquiera pasarse la pelota de uno a otro en esas interacciones, porque el fútbol no es individual. Pero nos tuvimos que adaptar a eso y afortunadamente creo que hicimos, o sea, ha hecho un gran trabajo por parte de todas las áreas que tienen que ver con Atlético Nacional. Preguntaba John Hill de Colmundo, se prepara Darío Laya de Buenos Días Deportes de Mundo de la Isma. Hola, buenos días David, buenos días a todos los colegas, y por supuesto al profesor Pompilio Páez. Ahí va la pregunta, ese análisis que han realizado, que han hecho, ¿cuál ha sido la respuesta de Mena en esas interacciones, en esas variantes, que ha trabajado tanto en el tercio defensivo como en el tercio ofensivo? Y de Erwin Murillo, que creo que es un jugador que tiene un buen prospecto para ese jugador de la posición que ustedes tanto manejan, que es importante como en la de Medio Centro. Gracias. Bueno, gracias y bueno, estamos muy contentos, estamos contentos, ilusionados. Tenemos prácticamente en esta plantilla de 27 jugadores, alrededor de 9 o 10 jugadores de las fuerzas básicas o las formativas de Atlético Nacional, donde están adquiriendo esa información y donde esas interacciones, esas complementariedades que a nosotros nos gusta, y es por eso que todos estos jugadores juegan con los jugadores grandes o con los jugadores ya consolidados. Ya individualmente, el progreso de cada uno depende no solamente de ellos, sino también depende de nosotros, de la forma como nosotros les lleguemos. Es una de las obligaciones de nosotros como entrenadores. Al final, el éxito del jugador es el éxito de nosotros. Y hay varios jugadores jóvenes con muy buenas condiciones, muy buenas grandes características como para consolidarse en Atlético Nacional. Y afortunadamente, bueno, ahora tenemos cuatro jugadores en la selección sub-20, uno también que está a Palacio, en Valledupar, y que pertenece a Atlético Nacional. Entonces, eso es bueno para Atlético Nacional, es bueno para estos muchachos jóvenes, si cada uno recibe la información y se trata como jugador profesional y interactúan y juegan con los jugadores grandes, y en la medida que ellos vayan progresando y si cada uno se vaya ganando esa posibilidad de jugar, pues va a jugar y están en una plantilla de 27 o 30 jugadores donde seguramente van a actuar, y por las tres competencias que nosotros tenemos, por la cantidad de partidos que prácticamente es casi domingo, miércoles, domingo de aquí a que termine el 27 de diciembre de esta temporada. Entonces, cada jugador joven aquí se va a ganar su puesto, sus posibilidades. Mena sabemos que es un jugador extremo, jugador desequilibrante, juega por banda ya sea derecha, como estamos acostumbrados con nuestros extremos, con todos, con Gerson, con Quiñones, de jugar por ambos perfiles dependiendo de lo que nosotros necesitemos, si es con su perfil natural o si es con perfil cambiado para hacer recortes hacia adentro y hacia el arco, teniendo una buena pegada y todo eso se trabaja. Y Edwil es un muchacho que es polifuncional, básicamente estar trabajando de lateral derecho, como está trabajando Eli Belton y como está trabajando Brian Córdoba, de ellos tres, básicamente, y la posibilidad que nos puede dar Candelo también, que ha jugado y conoce esa posición. Pero en la gran cantidad de entrenamientos, Edwil lo hemos preparado como, ha tenido la información como lateral derecho, en algunos momentos puede ser interior, entonces, básicamente, en esas dos posiciones, es que ha actuado como todo el mundo sabe, o la mayoría de la gente sabe, pues a nosotros nos gustan los jugadores polifuncionales y normalmente buscamos en cada uno de ellos que jueguen por lo menos en dos posiciones. Pregunta Darío Laya de Buenos Días Deporte, se prepara Leonardo Chica de la Tertulia. Gracias, David, Bien, el saludo cordial para usted, para los colegas y, por supuesto, para el profe Pompilio. Profe, siguiendo con la línea de los juveniles, quisiera entonces que nos regalara cuáles fueron o cuáles son los conceptos futbolísticos del cuerpo técnico de los dos últimos jóvenes que entraron a la lista de 30, los casos de Stupiñán y de Jim Alfori, y si usted considera que con la única baja que ha tenido Nacional hasta el momento, que es Daniel Muñoz, sería mucho más fácil recuperar esa memoria futbolística manteniendo la base del resto del plantel. Gracias. Sobre las características de Stupiñán y Fori, ellos venían trabajando ya con el equipo profesional. Inicialmente, cuando se inscribieron 27 jugadores, que eran los que por protocolo podían estar, pues desafortunadamente quedaron afuera. Y bueno, el profesor Osorio y también, o sea, todo el cuerpo técnico, pues con la información que ya tiene Stupiñán y que nosotros apreciamos mucho los zurdos, a pesar de que llegó también en su momento para completar el jugador número 30, Jorge Segura, pues queríamos tener esa continuidad con Alexis Stupiñán, porque tiene grandes condiciones, tiene el biotipo, su perfil zurdo, lógicamente le falta competencia. Él no ha competido mucho en lo que es la Sub-20, pero en él estamos pensando, digamos, en un futuro y en la medida que él evolucione, pues va a tener posibilidades de jugar. Y Fori es un jugador que es extremo, pero ahora está trabajando, digamos, de lateral porque estamos pensando en él de que puede ser a futuro un lateral porque sabe salir al ataque, porque tiene buen biotipo, tiene buena pegada, es rápido, es potente. Lógicamente está prendiendo el puesto y le estamos dando toda la información en esa parte táctica de la función del lateral y ahí va aprovechando ahora que está con el equipo profesional como todos estos jóvenes. Entonces, eso ya depende, digamos, de ellos, también depende de nosotros y esperemos que ojalá en el día a día pues mejoren y se ganen esa gran posibilidad de estar en el equipo en algún momento y se consoliden. Pregunta Leonardo Chica de la Tertulia. Se prepara Johnny Gutiérrez. Gracias, David. Compañeros, buenos días. Profe Pompilio Páez, buenos días. Una pregunta simple. Teniendo todavía grandes incógnitas sobre el regreso de nuestro fútbol, ¿qué sensación le dejó a ustedes desde el punto de vista físico, técnico y mental el primer partido de Junior América? ¿Y qué tan lejos o qué tan cerca o si está por encima Nacional hoy? La impresión mía, lógicamente, yo vi dos equipos de muy buena forma física. Seguramente, por las circunstancias del partido, con Junior que sufrió una baja por la expulsión de Mera prácticamente a los 20 minutos, pues cambió un poco el partido. con el resultado, pues América prácticamente jugó a la posesión de la pelota en zona alta y Junior jugó replegándose. Entonces, físicamente, yo vi dos equipos de muy buena forma. Ya, digamos, en lo que tiene que ver con lo futbolístico, pues sí, América con la pelota tuvo el campo, la pelota, a la iniciativa, pero le costó mucho entrar al tercio ofensivo. Lógicamente, eso lo podría analizar, digamos, el profesor, digamos, Cruz, no es fácil. Simplemente, yo hago un símil de que cuando un equipo está replegado, no es fácil, no es fácil entrarle. Hay que tener jugadores desequilibrantes, hay que ganar en el uno contra uno, o hay que tener muy buenas entradas en pared, la media distancia y a cualquier equipo se, digamos, se le complica, pero en general fue un partido, digamos, bien disputado, cada uno jugando, digamos, a las suyas y a las circunstancias que dio el partido. Al final, ganó América prácticamente casi con dos autogoles y ya uno reflexiona, digamos, nosotros no nos gusta defendernos en el último tercio porque puede suceder eso, cualquier rechazo puede pegar en algún hombre y hacer un autogol, pero ya cada técnico maneja a su equipo como corresponde y que si nosotros vamos a llegar mejor, eso ya lo dirá el campeonato, nosotros creemos que hemos aprovechado muy bien el tiempo, hemos sido muy precisos con la información y afortunadamente este equipo pues no sufrió tantas bajas aparte de Muñoz y segura el único que prácticamente es nuevo y que no ha tenido la información que inclusive segura básicamente lo vamos a tener en la tercera semana con el grupo, la próxima está haciendo trabajos individualizados porque lleva un tiempo sin jugar y nosotros no queremos exponer, digamos, al jugador sino que tenga lo básico para poder competir y a partir de la tercera semana va a estar con el grupo, si la otra semana va a ser parte del grupo en lo que tiene a ver los calentamientos, algunas entradas en calor y algunos trabajos digamos que se hacen previo a la toma de decisiones o al trabajo táctico como pueden ser briles de pases o rondos para que interactúe con todos los jugadores. Pregunta Johnny Gutiérrez, se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Gracias David, profesor Pompilio Paz, pues nos agrada tenerlo por estos lados. Profe, uno revisa la evolución de este cuerpo técnico y en el primer proceso con Atlético Nacional ustedes le apuntaban más a los extremos. En lo que hemos visto en este segundo proceso ya han apuntado a interiorizar más el juego. Después de esta pandemia ustedes que han sido tan estudiosos y que siempre miran un poquito más allá, ¿se puede tener, se puede pensar en alguna variante en cuanto a idea de juego de Atlético Nacional para aprovechar de pronto, no sé, la para en lo físico de los otros equipos, las fortalezas que tiene Atlético Nacional en ese aspecto o se va a mantener la misma idea con la que venían jugando, profe. Muchas gracias. La idea, digamos, el estilo, el juego posicional, jugar en zona alta, hacer secuencias largas de pase, eso lo tenemos porque hace parte, digamos, de la idea de nosotros. Jugar con extremos, extremos naturales, extremos de perfil cambiado, lo estamos trabajando porque eso va a depender de, digamos, de cada partido. Si interiorización, digamos, de laterales es algo que se está usando y sobre todo lo debemos nosotros implementar, sobre todo para no permitir las transiciones de defensa de ataques porque cuando sale una transición es más fácil uno apretar del medio hacia el costado que del costado hacia el medio. Lo que sí hemos hecho mucho énfasis en todo este tiempo que hemos estado de la pandemia, lógicamente, hemos reflexionado, el fútbol te va mostrando cosas, no es que uno, digamos, copie, sino que el fútbol te va demandando determinados estilos y ahora, pues, en cierta manera el estilo o el mejor equipo del mundo es el Bayern Múnich y todo el mundo admira, digamos, y dice que es una máquina y lógicamente tiene cosas, digamos, muy importantes. Primero, que el Bayern es un equipo de cuna alemana y los alemanes si algo han tenido es que compiten al 100% y que si algo tienen que son muy difíciles, tiene grandes jugadores, aunque lo han combinado con jugadores de otras regiones y sobre todo jugadores rápidos, digamos, de fibra 2B, de que tanto habla Juan, hay alrededor de 4 o 5 jugadores y se han complementado muy bien y en base a esa disciplina que tiene, pues, es un equipo que aprieta en todos los sectores del campo, en zona alta, es un equipo rápido porque tiene 3 jugadores muy rápidos y uno dinámico como Kimis en la parte de atrás, entonces, de cierta manera un mundial, los mejores equipos en la Champions, Copa Libertadores, pues, uno tiene que estar atento a esas, no es moda, sino a, digamos, a lo que demanda, digamos, el fútbol y el fútbol es eso ahora, hay que estar muy bien preparado atléticamente y, pues, Nacional no tiene y debe competir, digamos, a ese alto nivel porque sabemos que la exigencia, digamos, en esa parte atlética son grandes pero igual no nos podemos olvidar también de lo que es el talento, de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros nos ha dado resultado, al final, las acciones más importantes del fútbol son las de alta velocidad y en ese sentido pues aquí hacemos un trabajo con la planificación del profesor Tavares de alto nivel, aquí no le envidiamos nada, ni siquiera al Bayern, al Bayern Mún y lo único es que nosotros tenemos que enseñarnos a competir, digamos, al 100%, de tener esa intensidad, digamos, en el juego que no solamente con pelota sino sin pelota que es lo que uno quiere ver, entonces, para eso hay que manejar de bloques, para eso hay que tener muy buena comunicación en lo que tiene que ser entre nuestros jugadores, entonces, queremos un equipo, digamos, cuando tenga la pelota proponer, cuando, digamos, porque un equipo al final tiene que saber hacer de todo en los tiempos que lo maneje, cuando, en los tiempos que, digamos, el fútbol, si un equipo tiene la posición de la pelota y logra, digamos, hacernos defender en zona baja, nosotros podemos tener transiciones ya sea por precisión o por velocidad, pero en general nosotros es un equipo que salimos a proponer y ya cada cual pues mostrará sus argumentos el rival y nosotros pues tendremos que mostrar nuestros argumentos para saber contrarrestar lo que ellos nos muestran. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red se prepara Juan Pablo Erazo de Babel. ¿Qué tal? Profesor Pompilio, buenos días, saludo para los colegas. Física y psicológicamente siente que el grupo está listo para volver al rigor de la competencia después de un parate tan largo. Sí, indudablemente que físicamente nos vemos muy bien. Aquí tenemos un control de cada entrenamiento, hay un análisis digamos semanal, hay ajustes ya sea individuales o colectivos, entonces en ese sentido estamos muy tranquilos y sobre todo la parte de atlética eso se puede medir mentalmente, digamos hay una determinada exigencia, todos sabemos la responsabilidad que tiene Nacional con la institución, con toda la hinchada, con todos nosotros mismos lo que queremos hacer, hay dos objetivos grandes que es la Copa Suramericana y la Liga y a eso le estamos apuntando y siempre va a haber una determinada digamos presión pero son jugadores profesionales y a eso estamos acostumbrados y a eso también pues también estamos expuestos y respetamos lógicamente a todos los rivales pero en la mente nosotros estamos para competir al 100% y buscar esos objetivos de principio a fin. Pregunta Juan Pablo Erazo de Babel se prepara José Luis Alarcón de 10p. Gracias David, buenos días para todos los colegas, un abrazo grande y sobre todo para el profesor Pompilio Páez. profesor escuchándolo hablar ahora de los juveniles usted deja muy buenas impresiones en la gente a lo largo de su carrera usted ha sido un hombre con gran visión en cuanto a lo que puede o no puede aportar un futbolista a la idea de juego que junto al profe buscan ejecutar en este sentido mi pregunta es ¿cuál o cuáles de los jugadores juveniles le ha sorprendido más y por qué puede ser importante para una competencia donde se va a jugar cada tres días? Bueno pues lógicamente a través de mi experiencia y pues en nacional he tenido que ver con con varios jugadores que muchos con Juan pues hemos acertado en otros en otros no igual con los jugadores de las fuerzas formativas le damos esa posibilidad de llegar al equipo profesional pero la verdad depende mucho más de ellos o sea nosotros le damos toda la información los conducimos pero lo que ellos tienen que mostrar y ganarse en esas posibilidades a través de 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 cada entrenamiento y pues hacer comparaciones es 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 complicado digamos es difícil eso eso también depende de 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 qué circunstancias encuentran un jugador de ellos uno no sabe en qué momento le va a tocar la posibilidad digamos o a Cano o a Edwin a Mosquera o o a Gilmar pues ellos tienen toda la información y dependiendo digamos las circunstancias uno 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 no sabe si cuál va a ser el primero que va a tener esa esa posibilidad porque en el fútbol suceden muchas cosas y una lesión hay de puestos a puestos hay puestos más difícil para 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 uno que le den la posibilidad lo que tiene que hacer el jugador es estar preparado estar preparado y esa preparación es en el día a día que que en algún momento le va a llegar esa esa posibilidad última pregunta de José Luis Alarcón hola profe que tal un abrazo grande me complace saludarlo también un saludo para todos los colegas profe ya hemos repasado varias veces que el equipo físicamente se encuentra bien y para nadie es un secreto la gran forma de trabajar del profe Carlos Tavares pero desde hace una semana ya el tema físico pasó como a una responsabilidad adicional con el tema técnico y es recuperar justamente esa memoria y ahí es donde quisiera hacer un pequeño énfasis cuáles son esas falencias en esta semana de trabajo de campo que han notado en el equipo tanto a nivel colectivo como a nivel individual lo que les preocupa y en lo que ya en estos momentos se están ocupando para recuperar el nivel que se traía antes de la parada la verdad no 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 escuché muy bien la pregunta porque entró un poco cortado lo que entendí es que digamos cómo estamos aprovechando digamos los trabajos grupales a partir del del martes pasado hoy fue la sección número 9 trabajos grupales entonces cuando uno tiene tan poco tiempo digamos para adquirir esa forma hay que hay que dar prioridades entonces por ejemplo nos ha dado muy buen resultado dividir el grupo para hacer los calentamientos en campo con balón o sea tener mucho más contacto con la pelota porque antes lo hacíamos individualmente contra un paredón ahora podemos hacer drills de pases que es la comunicación más sencilla que hay en el fútbol otra de las situaciones entonces estamos haciendo muchos rondos o trabajos de espacio reducido para que para mejorar esa comunicación con la pelota ese posicionamiento corporal esa técnica digamos de del pase y luego lo complementamos con la información que le tenemos que a los jugadores en atacar lo que va a ayudar